El famoso submarino no explotó, el submarino impló, fue una implosión, no una explosión, sino una implosión. Fue tan instantáneo que los pasajeros que iban en ese submarino, pues ahora sí que ni cuenta se dieron de toda esta situación. Y fue el mismo día, es decir, estamos hablando del domingo, el mismo día que se reportó su desaparición. Así que estamos hablando de una tragedia donde cinco personas murieron con la intención de ver en una pantallita los restos del Titanic. Otra historia de algo que podríamos llamar soberbia, de gente que tiene dinero, 250 mil dólares, para poder ir en ese viaje. Esa es la parte que quizás haya que entender de todo eso. Aquí hay una tranza, aquí hay negligencia, aquí hay una empresa que se aprovechó de esas personas que querían esta experiencia. Y esa es la parte que vale la pena reflexionar. ¿Vale la pena gastarse tu dinero, presumir un viaje, hacerte que hiciste algo único con tal de conocer durante un ratito una historia trágica? A ese grado de humanismo estamos llegando, a ese grado de explotación, a ese grado de riqueza, donde puedes hacer lo que quieras, mientras hay millones de personas que están muriendo de hambre. Esa es la reflexión que yo quiero que hagamos, una reflexión de decir, hay gente que tiene dinero con tal de ir un viajecito que no sirve para un demonio, no sirve para nada. A ese grado hemos llegado. ¡Ay, les mire!